Bien, con esa apertura, con esa introducción breve, porque estaremos ondando en el tema político, nos acompaña esta mañana y saludamos al economista Fresia Plaza, ella es gerente general de la empresa pública de construcción del gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas. Nos acompaña a esta hora, le damos la bienvenida, economista, y bueno, veíamos entre tantas malas, una buena, y es la construcción lo que demandan todos los, lo que demandamos todos los ecuatorianos, que es vivienda, y qué bueno que, que haya este tipo de facilidades, que ya usted nos lo va a comentar, para que los ecuatorianos cumplamos algo de las, algo de lo que denomino yo características de la dignidad, y entre esas está el tener una casa propia, tener su propia vivienda, un aspiracional, creo que es desde que nacemos. ¿Cómo está la economista? Buenos días, bienvenida. Buenos días, este Enrique, muchas gracias por la apertura, sí, en efecto, este Construh Guayas, la empresa pública de la prefectura del Guayas, por primera vez construirá viviendas de interés social para toda la ciudadanía de la provincia. Adelante, por favor. Bueno, como proyecto o plan de trabajo del gobierno provincial, de la perfecta Marcela Guiñaga, puso en su plan de trabajo desarrollar este tipo de viviendas de interés social para todos los cantones dentro de la provincia del Guayas, esto es a través de los GAT cantonales, hacemos unas alianzas, o a través de convenios donde ellos nos dotarán de terrenos para el desarrollo de este tipo de viviendas, considerando que según censo del INEP del dos mil veintidós, pues tenemos un diecisiete por ciento y un quince por ciento de población o de ciudadanos que tienen casas rentadas o cedidas o prestadas respectivamente. Esto es en la zona, hay un tipo de segmentación, me refiero a zona urbana, zona rural, me refiero a la estadística que usted no nos acaba de proporcionar. Es a nivel cantonal. Cantonal. Sí, del censo poblacional realizado en el dos mil veintidós. Entiendo que el proyecto inicia o en todo caso ya hay personas que están seleccionadas por denominarlo así en el Cantón del Triunfo. Correcto, nosotros tenemos un proyecto piloto que ya se está en su fase, en su fase inicial entre temas de legales, ya está diseñado, el macrolote está diseñado, está yéndose a catastrar ya en su subdivisión dentro del GAT cantonal. Tenemos ahí cinco mil trescientos noventa y dos metros más menos una media hectárea donde vamos a desarrollar cuarenta y nueve soluciones habitacionales, de las cuales treinta y tres serán casas unifamiliares y dieciséis departamentos que están distribuidos en cuatro torres multifamiliares. ¿Por qué escogieron el Triunfo? ¿Por algún especial? El Triunfo es uno de los cantones que tiene mayor incidencia en justo en este indicador o en esta estadística. El Triunfo tiene alrededor de seis mil casas o viviendas que están en renta y o servidas o prestadas por familiares. Y es parte de la estadística alta que tiene la provincia. Nosotros hemos tomado como construya los cantones que tienen mayor incidencia. Y además que teníamos ya adelantado un tema de este lote ya está adjudicado o ya está cedido a favor de Construayas por celeridad. Y ahora, ¿cómo hacen ustedes la selección del beneficiario? Y sería importante porque en estos momentos seguramente hay personas que dicen bueno, yo también aspiro a una casa, a una vivienda, vía prefectura, ¿no? Que bueno, ¿cómo hacen ustedes la selección? Pero también, ¿qué tipos de requisitos o facilidades presta en este caso? Correcto, este, nosotros tenemos como como característica, considerando que la vivienda es netamente interés social, que podría ser que la familia o la familia sea monoparental, es decir, que sea de un solo padre, una sola madre, que mantenga cabeza de hogar, que dentro de la familia tenga algún tipo, algún miembro tenga algún tipo de discapacidad, que tenga, que sea su primera vivienda. Sí, tiene que ser sí o sí, que sea su primera vivienda y que tenga unos ingresos, unos ingresos que sean considerados y que sean reconocidos, ya sea dentro de un negocio propio o bajo relación de dependencia. Mira, estaba revisando acá e incluso las había comunicado de su presencia y le comparto algunas inquietudes. Por ejemplo, una de ellas me señalaban si la prefectura en algún momento es gestor de crédito. No. Yo creo que no, ¿verdad? No, nosotros articulamos con la banca privada y con las cooperativas. Correcto. Ya. Y una persona, bueno, en todo caso, ustedes hacen una preselección, me refiero en cuanto a los requisitos que usted tiene. En cuanto al perfil, porque netamente va a ser, vamos a tener que calificar un beneficiario, además de que tenga sus condiciones económicas estables para poder, porque si bien es cierto, las casas son a bajo costo, pero son, pero tienen un costo y tendrían que ser financiadas de algún modo. ¿Usted nos podría hablar sobre los materiales, sobre los que están, sobre las que se construyen las viviendas? Bueno, las viviendas, tenemos tres modelos. Tenemos dos modelos plantas bajas que va a estar, está diseñado de dos dormitorios que tienen 59 metros. Nosotros somos, como Construhaya, los que estamos desarrollando o ofreciendo casas de interés social con dos baños completos mínimo. Normalmente nos dan un baño y medio, que es el baño completo y social. Tenemos la casa de 66 metros, que tiene tres dormitorios, dos baños completos igual, en planta baja, y tenemos diseñado un modelo de dos plantas de 80 metros, 81 metros casi, en tres dormitorios, dos baños, dos baños y medios completos. Muy interesante este nombre, ¿no? Construyendo vidas. ¿Por qué el nombre Construyendo vidas? Como le comentaba, este, es un plan que propuso la perfecta en su campaña, todos sus nombres de sus servicios que han estado, están orientados a la ciudadanía de vidas, construyendo vidas. Entonces, como el día tiene también un plan que tiene que ver con la mujer, el desarrollo de la, todo tiene que ver en torno a la vida. Ese fue un nombre que ella ideó, entonces todos somos construyendo vidas. Claro, todo gira en torno a la vida. A la ciudad, al ciudadano, a la persona. Y ahora veo acá, 33 viviendas, 16 departamentos. Correcto. Esto me llama la atención, porque, bueno, yo selecciono un terreno y construyo una vivienda, pero ¿cómo hacen en el caso de los departamentos? En el caso del departamento, para este lote puntual, considerando que el triunfo tiene mucha más necesidad. Ya. Lo que queríamos un poco es abarcar dentro del terreno que teníamos, un diseño mixto. También considerando que en los cantones no estamos acostumbrados a vivir en comunidad o a vivir en departamentos, en propiedad horizontal y demás. Exacto. Este, es un piloto. Se puede decir que vamos a ver cómo nos va en los cantones con departamentos. No nos quisimos arriesgar a desarrollar dentro de ese, pudimos haberlo hecho dentro de ese pequeño terreno, desarrollar en vertical o de dos plantas, tres plantas, para desarrollar un poco o para ganar un poco más de densidad, porque conocemos el mercado, los mercados locales de cantonales, que no estamos todavía con esa costumbre de vivir en propiedad horizontal. Este, solo son dieciséis departamentos dentro de todas las soluciones, que son cuarenta y nueve, en cuatro torres, donde en cada torre van a haber cuatro departamentos. Estamos dialogando con la gerente de Construye Guayas, la economista. Frecia Plaza. Frecia Plaza, se me fue el nombre. Bueno, pero usted también no, o sea, usted no es egoísta para nada. Eso tiene nada que ver. Correcto. A ver, economista, a ver, ¿qué pasa con el resto de cantones en la provincia de Guayas? Yo sé, ustedes arrancan un plan habitacional piloto, construyendo vidas, pero no va a terminar ahí. Claro. Ahora, ¿qué otros cantones ustedes tienen ahí en la expectativa? Ya estamos visitando y hemos tenido ya reuniones técnicas con los cantones de Nodaule, Nogol, Naranjal, en principio, donde estamos revisando factibilidades de terrenos, porque no solo es llevar el desarrollo en base a los índices donde sabemos que tenemos que atender, que tienen esa necesidad de vivienda, sino que tenemos que hacer análisis técnicos de revisión técnica de terreno, de factibilidades, de inundaciones, de cotas, porque sabemos que obviamente Guayas es bajo. Entonces, tenemos que revisar factibilidades de los terrenos. Los cantones o los alcaldes nos proponen sectores o terrenos y nosotros los calificamos, por decirlo así, técnicamente, que tenga una cota alta, que no sea temas de inundaciones y que sea un terreno apto para la vivienda para no después tener sorpresas con las construcciones futuras. Y en este caso, en el Cantón del Triunfo, ¿ustedes han tomado, han puesto esas consideraciones ahí? Uno de los requisitos para poder hacer las alianzas con los cantones es que los GATS nos entreguen los estudios de suelo, como cualquier proyecto responsable, como cualquier proyecto privado para poder construir las viviendas. Además de que nosotros calificamos los proyectos en el Midubi, con todas las normas NEP 15, para poder también acceder a otro tipo de beneficios como son bonos y créditos blandos. Ya, y en este tema de los créditos, economista, ya me refiero ya al nivel de la empresa. ¿Son nacionales, son internacionales? O sea, los créditos para la construcción. Para la construcción. En principio, el piloto lo va a financiar la perfectura. Ok. Pero sí estamos tocando puertas a cooperaciones internacionales para desarrollar proyectos mucho más ambiciosos, como algo que tenemos proyectado hacer en Novol. Ya, eso va a ser más grande, tomando en consideración también la población, ¿verdad? La población, la cercanía a Guayaquil, que básicamente Guayaquil siempre va a tener una necesidad de vivienda en la periferia. También para Daule, tenemos proyectado en Daule desarrollar un terreno un poco más grande. Y Naranjal igual, nos han entregado un terreno, nos están, estamos en trámites de análisis de factibilidad para un terreno en Tauras. Esto seguro que muchos de quienes nos ven y escuchan preguntarán, ¿y qué pasa con Guayas? Porque estamos hablando del resto de cantones, sin desmerecerlos, sin desmerecerlos, obviamente, pero ustedes se basan también en una estadística de censo, pero también hay muchos guayacenses que dirán, bueno, ¿y Guayas? Guayas total será atendido siempre que lleguemos a acuerdos con los con los GAT cantonales y la factibilidad lo 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 de, lo de. Guayaquil no es nuestra competencia, la empresa, este, el municipio de Guayaquil tiene su propia empresa pública de vivienda y el resto de cantones serán atendidos a la medida de de que nos alcance el tiempo y los cuatro años que dura la la este el periodo de de la de la abogada Marcela Guiñaga. Claro, aquí lo importante le digo es eh si bien arrancan con un plan piloto, ojalá que que sí en estos cuatro años se pueda, no digo satisfacer completamente, pero sí llegar un importante grupo de de ecuatorianos porque no todos son guayacenses, recordemos también que Guayaquil, por ejemplo, es una es una capital de provincia con población flotante, ¿no? Y obviamente vienen de otras partes del país a servir acá en Guayaquil y también en varios cantones del Guaya. Entonces, esa es la aspiración de los ecuatorianos, independientemente de los cantones, es que en algún momento también ellos tengan la facilidad y sobre todo el acceso para tener vivienda, vivienda propia. Ahora, ¿en qué tiempo más o menos ustedes calculan que podrían, podríamos hablar ya de eh algo material en cuanto, en cuanto al plan piloto construyendo vidas allá en el triunfo? El plan piloto como le manifesté ya está en una fase uno, este, el, el, la etapa precontractual, esperemos que en la primera quincena de noviembre ya se, se, se inicie o se ponga la primera piedra y el, el proyecto no puede durar más allá de trece, quince meses. Ah, ya, qué bueno, o sea, un año prácticamente. Sí, debido a que es un, es un, es un desarrollo mediano, por decirlo así, porque cuarenta y nueve soluciones habitacionales para un cantón donde necesita casi cinco mil viviendas es, es, es bajo, pero empezamos por este terreno es el que ya lo teníamos, estamos desarrollando lo que está más legalmente adelantado, porque usted sabe que para una, para un tema de desarrollo inmobiliario hay unas etapas iniciales de, de legales, de diseños y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Correcto. Y finalmente, economista, la apertura en el resto de, de municipios a nivel de Guayas. Es total, yo me, yo me he reunido con todos los alcaldes de todos los cantones, eh, obviamente manifestándole, explicándoles cómo es la dinámica, cómo es la modalidad o el modelo de gestión para este proyecto construyendo vidas y que está aperturado para todos los cantones del Guayas, eh, de acuerdo a sus, a sus condiciones y factibilidades de, de cada uno de los, de los GATS, ¿no? De pronto se me queda algún tema en el tintero, no sé. No, invitarlos a todos los, los, sus oyentes de I99, pues, que visiten nuestra página, ahí van a encontrar todos los modelos, los desarrollos, el desarrollo de estos, de este proyecto y todo lo que ofrece Construy Guayas en www.construyguayas.gov.es y que conozcan más de los proyectos de la prefectura a través de Construyguayas GP. Sí me acordé de su nombre ahora, economista Freysia Plaza, porque ya estaba pensando que era medio egoísta, pero no. Freysia Plaza, gerente de la empresa Construye Guayas, empresa pública, y pertenece a la prefectura del Guayas, quien nos ha acompañado también esta mañana con el plan habitacional, el plan piloto Construyendo Vidas, que inicia en el canto en triunfo. Muchas gracias Enrique, y gracias a todos los radioescuchas, y que nos sigan en las redes. Seguramente lo harán, de lo por hecho. Vamos nosotros a una pausa, Diego.